Va a pillar a Tayla, ¿vale? La pilla, bien. Entonces ahora Tayla, que tendría que pillar a Blanca, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver cómo es que... Tayla va a pillar a Blanca y se cruza... Laura. Laura. ¿A quién viene a pillar? A Laura. A Laura. ¿Entendéis? Bien. Entonces ahora está... Tayla que tiene que pillar a Laura. ¿Vale? Y viene por aquí... Viene por aquí... Blanca. ¿A quién tiene que pillar? A Blanca. Pero ahora... Pasa. Pasa. Bien. Pero te quita. Pasa, pasa. Y ahora... Vete para allá. Vete para allá. Sigue, sigue, sigue. Y ahora... La tienes por aquí. ¿A quién tendrías que pillar? A Silvia. Perfecto. Lo haces ya. Y así nos ha pasado. ¡Presente! El último del bloque que hay... Si son los... Si son los... ¿Vale? Y pasa por detrás de todo... Y al final... El último es. ¿De acuerdo? El último es. El último es. El último es. ¿Pero soy un peto o algo para distinguir a que pilla? Ah, se me ha olvidado, va a dar el peto. ¿De dónde se cambia? ¿Qué calentamiento? ¿Qué calentamiento hacía ahí? No hay un calentamiento. ¿Qué calentamiento hacía ahí? ¿Qué calentamiento? ¿Qué calentamiento hacía ahí? Ninguno. No hay un calentamiento. No hay un calentamiento. ¿Aquí vamos a hacer un calentamiento? Significa que no hacemos ninguno. Lo único que significa es que vosotros, igual que cuando hacía ahí en ese momento, tenéis que regular vuestros esfuerzos. ¿Vale? Taita. Andrea. Andrea, ¿qué tal punto aquí? Andrea y pilla Taita. ¿Vale? Yo ahora pilla ella o ella me. Pilla ella. Taita, pilla a Andrea. ¿Vale? ¡Preparados! ¡Sea! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Áquí vamos! ¡Foli! ¡Aquí vamos! ¡Foli! ¡Aquí básicamente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!